Gracias, Academia Nadares Vida. Sin palabras para agradecerles. Es lo que mejor les puedo recomendar. Recién he empezado esta semana y vamos a ver en cuatro semanas, cinco semanas, cómo va mi progreso. Pero no puedo decirles de que el día de mañana se engrían. Llamen por teléfono a este número que aparece en pantalla del farolito que me ha traído. Para que engrían a mamá, el día de la mamá va a llegar así. Una canasta preciosa grande con unos chicharrones, unos camotes maravillosos. En su cajita, el farolito, miren esa belleza. La presentación, la panceta maravillosa. A mí ellos me mandan su agüita, con su agüita caliente. Uy, me manda, uy, un ratito. Acá hay agüita caliente, me ha mandado. Me ha mandado. Ah, es un chocolatito, qué rico. Cafecito con leche, mira qué lindo. Es la combinación perfecta. Café con leche, con tu pan con chicharrón. Ya no, ya. Y mira cómo me ha mandado, mi jarrita. Dorada. Blanca con dorado, qué lindo. Mi jarrita. Es que, ahora te digo una cosa. Soy sincero, de corazón le digo. La panceta. Miren, sí, miren la panceta. Qué rico. Pura panceta. Crunch. Crocante por fuera, jugosa y sabrosa por dentro. Y el camote espectacular, pues. Para mamá. Llamen y ellos se lo llevan. Fíjate acá. Tamalito. Rodaja de pavo. Su tamal, su rodajita. Oh, mira qué había acá. Ahora, esto es verdad, ¿ah? Este es el... Este es un pan del farolito, miren. Ajá. El verdadero. Pero este es solo un pan, ¿ah? Miren, pero es que yo tengo que sacarlo porque no puede ser posible que no lo saquen. Lo voy a acomodar acá bonito, el chicharrón. Este es un pan del farolito. Miren, un solo... Una sola toma, miren. Un pan. Guau. No lo puedo agarrar ni con las dos manos. Ese es un solo pan del farolito, miren. Es que es... Generosas porciones. Esa es la palabra. Generosas porciones. No lo voy a dar a nadie, ¿ah? Me miran. Todos estamos aquí, pero... Renamiéndonos. ¿Es que es lo que pasa? ¿Qué pasó? Mez de pancito. Mi mamá decía, no hay que darle... No hay que darle gusto al diablo. No hay que darle gusto al diablo. A veces la gente dice, ay, se agarró el pan y del piso. ¿Y? Guachafuas. Gracias, farolito. Cafecito con leche para que baje. Por favor. Es la combinación perfecta, además. Qué rico. Un cafecito con leche. Señor productor, ¿qué tenemos? ¿Lo puedo presentar desde acá? Nadie me toque mi comida. Prohibido. Un ratito para que pase la... Ya saben, ahí está el número en pantalla. El farolito. Atención, de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ni me toquen acá, chicos. No ordenen. Déjenlo ahí nomás. Es que yo los conozco. Mientras que ordenen, pum. Van ordenando y van comiendo. ¿Qué pasa? No revisa cuántos hay. Uno, dos, tres. Nueve chicharrotes y 17 camotes. Les voy avisando. Inventariado. Héctor, no te imaginas lo que es el pan. Abraham, te fregaste. ¡Ah, pavo tengo a Abraham! No, es que Héctor y Abraham siempre vienen. Abraham no come chancho porque es musulmán. Pero justo va a comer algo como él, pavo. ¡Qué rico!